Muchas personas tenemos las ganas, no solo de sanar a los niños de una manera muy física, sino también de una manera muy espiritual y muy emocional. Uno ve como brincan de felicidad a veces, y evidentemente eso los hace olvidar de un poco la situación en la que están. Yo creo que cuando una niña o un niño está feliz, ayuda mucho a combatir sus enfermedades. No hubo mejor momento que ver la cara de los niños cuando entraban y se sorprendían, de ver a la que por lo regular siempre trae una tabla o una bata sonriendo como maléfica o como una bruja, o un doctor que en lugar de darle un diagnóstico le dio un dulce, ¿sabes? Entonces ese tipo de cosas alimentaba la vida. Y lejos de eso creo que este hospital por eso se juntó. Ellos te regalan siempre una sonrisa, siempre están dispuestos a seguir el camino por duro que es. Ellos están aquí, también queremos que sus emociones, que su vida, que su transcurso aquí en el hospital no sea tan duro. Queremos regalarles una sonrisa a ellos. Se hizo también un laboratorio de susto, que estuvo padrísimo. La verdad es que los niños quedaron muy fascinados. Nosotros lo hicimos con mucha emoción, con mucho gusto. Todos ellos disfrutan también venir aquí al hospital, a pesar de que sabemos que son niños que tienen padecimientos muy delicados, muy graves incluso, pero aún así se van muy contentos, se forman muy contentos. ¡Viva para el cuento! ¡Viva para el cuento! ¡Para ti! Pues me gusta mucho ver. Es muy divertido ver cómo vienen vestidos. Y pues sí está, es muy padre el momento. Y pues ver cómo así vienen y pues nos intentan sacar una sonrisa, es muy bonito. Que los deseos de Dulce María se hagan realidad. ¡Bravo! ¡Viva! 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 ¡Viva!